Bueno, esto es una porquería. Fuchi caca los pastos Kiko. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, le pidió al presidente de la República que le otorgue un indulto a Mario Aburto, el que confesó haber asesinado a su padre hace casi 30 años. El ahora aspirante al Senado de la República, ahí lo ven, con el copetazo de siempre, dijo que esto busca dar una especie de carpetazo emocional y ya dar vuelta a la página para llegar a construir otra cosa, algo nuevo. En octubre del año pasado, un tribunal colegiado invalidó la sentencia en contra de Aburto y se dio un plazo de tres veces, cosa que ya pasó, para una nueva sentencia. Está cerca de terminar y ver qué demonios pasa con el caballero. En mi opinión personal, tiene que salir libre, porque además de que ya invalideron la sentencia por temas de tortura. Siendo así, el caballero tiene que salir libre simplemente por ese hecho. Este presidente, apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto, pues ya por semanas de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página. Ay, mi niño Colosio. La neta sí lo debería de hacer, güey. Y a Israel Vallarta también. La cosa es que con Vallarta no hay sentencia todavía, que es lo más grave de todo, güey. Lleva 18 años en el tanque sin sentencia. Pero bueno. Dar vuelta a la página, pues iba a tardar un poco, porque hace un par de horas la Fiscalía General de la República habló sobre este segundo tirador que les cuento. Ahí de pólvora y va, y una cosa así. Yo no soy experto, no tengo ni idea, pero por ahí tiene que ver. ¿Por qué nos enteramos de esto hoy? Bueno, porque justo hoy el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México le negó una orden de arresto por lo que Fiscalía hizo su berrinche. Dijo, acusó al juez, ¿no? Que les negó esto de parcial y ya saben. Sus jaladas. O sea, es que cuando algo no le sale bien, la Fiscalía, que suele ser bastante seguido, pues se le van así. Ah, es que están en contra de nosotros, güey. O sea, jamás, como Andrés, jamás van a admitir que la regaron en algo, pero pues es muy probable que sí lo hayan hecho.